Y unas pequitas para que te veas más chavo. ¿Más? ¿Más? No se pierdan el traje de nuestro nuevo programa. Jalas o te rajas, nueva temporada en Amazon Prime. Oye, ¿cómo te dejó las malgas tú, güey? No, Aches, ahorita te voy. Mira, te enseño. Facundo contra Adal Ramones en la segunda temporada de Jalas o Te rajas. Como gané la primera temporada, ahora yo soy el patrón de Adal y Facundo. Chega, tía. Los ingeniamos unos retos bien atascados. ¡Ah! ¡Qué p***! Caí de cabeza, güey. Joggy Rosado, Cali, Ojitos de Huevo, Cristian Chávez, Paola Rojas. Y una sorpresa para el gran final. Está pasado de lanza un poquito, pero vale la pena. ¡Me he vuelto loco! ¿De cuántas personas se han reído Facundo y Adal Ramones? Me toca ser quien encabeza la venganza de todas esas personas. El verdugo de los chavolucos me llaman. O sea, a mí por qué te lo comes, güey. Escogemos muy bien los retos para que los dos sufran. Ninguno os haga p***. ¡Va a estar perrísimo! ¡Va a estar muy perro! Habría mejores maneras de eliminarnos, ¿no? De la faz de la tierra. Yo no vine a jugar. ¡Es horrible, güey! ¡Paramédicos, por favor! Sí se pegó. Neta. Pero esto es mi vida, güey. ¡Ya, quién va! ¡Pobrecito! ¿Están listos? ¡Jagan o se arrancan! ¡Jadamos!